Luis Ferré El propósito de Puerto Rico es la unión permanente con Estados Unidos. Carlos Romero Barceló Vengan esas manos, manos ansiosas de construir esa nueva vida. Pedro Rosselló Nuestra causa es grande y te digo a ti puertorriqueño, atrévete a finalizar la colonia. Estadista, en la papeleta del plebiscito tienes que votar dos veces. Vota no a la colonia y también vota por la estabilidad. Gracias por ver el video.